¿Sabías que gracias al yoga puedes incrementar los niveles de concentración y de atención de tus hijos gracias a la técnica de mindfulness? Con este masterclass de instructor de yoga para niños te puedes convertir en un instructor para ellos. Evocará su atención hacia el interior a través del juego e incluso tratar problemas psicológicos y físicos que limitan su creatividad e inteligencia. Aprende, enseña y gana dinero comprando este curso ahora y ahorra el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ya y comienza hoy.